Buena, buena, estuvo buena, estuvo buena, uy esta misión es toda buena, estuvo exigente Retenco, ¿cómo así? Son los peores momentos de la ocupación nazi de Stalingrado Y nos vamos para la madre Rusia Listo Quédate quietico, quédate quietico porque están rematando a la gente, papi Haga el muerto Quieto, 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 a la huya Shhh Razznop Necesito su ayuda Ese loco está desde esa época ahí Vea pues lo que uno Haga lo que digo Y podremos vengar esta masacre Ya no puedo apuntar con la mano herida Usted lo hará por mí Coja mi fusil y vigile la calzada El modak del coche es del general Heinrich Amsel Responsable de las miserias de Stalingrado Es responsable del asesinato a sangre fría de hombres, mujeres y niños No solo aquí, por toda la madre patria Llevo tres días persiguiéndolo Lleva tres días salvando la vida por pura suerte Disparar a un enemigo Es como cazar a otro animal Dispara en el momento equivocado y perderás la oportunidad Paciencia Si revelamos nuestra posición a los hombres de Ansel La fuente cerra nuestra tumba Ahora, cargue el fusil Pero no dispare Espere a tener los bombarderos encima El sonido de los motores tapará el disparo Disparar a un enemigo ¿Listo? Disparar Disparar Otra vez Todo recto Batalla Antes de que paro Cuidado Gran tontería Es un cazador Hay que acercarse Para matar Por aquí Chort Chort Patrulla aventada Hay que buscar otra ruta hasta Ansel Sígame Agachado Agachado He pasado días arrastrándome por las sombras como una rata Antes aquí se oían las conversaciones de nuestros seres queridos Ya no Escuche Camarada Es que cambiará algún día Y llevaremos la lucha a su tierra A su gente A su sangre Por aquí Conocer las rutinas y movimientos de la presa facilita la caza Amsel Es un animal de costumbres Amsel Todos los días inspecciona las guarniciones Podemos usar ese edificio para flanquear su ruta Uy la puta El señor Adentro Oh no Me asusto Me asusto Parreados 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 sus disparos, busque el destello listo, listo, listo listo, no lo vi segundo piso, a la izquierda no lo vi el cabrón no lo vi el cabrón ya lo vi, ya lo vi no, no lo veo no veo el libro de puta espera, espera estoy ciego, estoy ciego ya lo vi, ya lo vi ahí está, ahí está, ahí está déme cara, hijo de puta déme cara déme cara puto, un chimbo ¿por qué no me da cara? ya lo vi, ya lo vi que cruzo para el otro lado papi hágale, hágale, hágale avance, avance, avance yo lo sigo, yo lo sigo comando, yo lo sigo patrulla alemana que pasen puta, me vieron ay, con control me agachaba este marica se metió ahí hermano y me vieron nos han encontrado tenemos que irnos al suelo avance, avance, avance intentan quemarnos que de ese bajo no respire ya casi, ya casi vamos a coronar pues, pucha de cáliz lo vea en el edificio arriba, ahí, para arriba vamos, arriba quítese de ahí cari, es que se atraviesa antes de que nos quemen puta, me mandó la granada la cuenorre, ¿qué hizo? ah, puta, hombre este man se atraviesa no deja caminar no deja avanzar nos han encontrado tenemos que irnos al suelo intentan quemarnos que de ese bajo no respire don chimbo se atraviesa y no deja no deja avanzar el man rodean el edificio ay, no está difícil avanzar misiones no tenemos que irnos al suelo intentan quemarnos que de ese bajo no respire listo, listo, listo rodean el edificio ya, comisento me paro apresurámonos agacho, agacho, agacho agacho, subo, subo, subo vamos, arriba pero, ay, ya me perdí ya me perdí, ya me perdí puta ya me perdí nos han encontrado tenemos que irnos al suelo intentan quemarnos que de ese bajo no respire listo, listo, listo listo, listo apresurámonos apresurámonos no no ah huepusa nos han encontrado tenemos que irnos al suelo intentan quemarnos que de ese bajo no respire oiga pero que me va a quedar aquí toda la de tarde o que hermano me toca agacharla rofeo en el edificio me estoy quemando me estoy quemando no no nos han encontrado tenemos que irnos al suelo intentan quemarnos que de ese bajo no respiren rofeo en el edificio pero me estoy quemando apresurámonos me estoy quemando porque me quemo nos han encontrado tenemos que irnos al suelo intentan quemarnos que de ese bajo no respiren rodean el edificio avance 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 pero suba pero suba este hijueputa no me deja subir nos han encontrado tenemos que irnos que frustración intentan quemarnos que frustración estoy intentando subir y él no me deja subir se me atraviesa y me baja una vez de las escaleras rofeo en el edificio apresurámonos vamos arriba suba cara verga puta pero suba pero que se me perdí me perdí amigos míos amigos míos ni que hijueputa me ya comí ahora pudiendo pasar esta misión hay que encontrar una salida es que amigos míos van a quemar otra de aquí que se hizo pero que se hizo este hijueputa de hombre ya me quemaron me quemaron salte vamos puta oiga ni duro de matar tenía acciones ni ay cuepucha nos cogieron arredo que fue eso que fue eso debe voltear la cabeza va a mirar dimitri creíamos que estarían chivos caídos de la masacre de la plaza así fue entre ellos pero no uno de ellos estamos a punto de atacar el puesto de comunicaciones del norte bien bien eso evitará que los alemanes pidan ayuda dimitri y yo les cubriremos desde arriba esperen a escuchar los gritos de los alemanes moribundos dimitri por aquí por aquí por aquí camaradas tomen posiciones y esperen la señal pues puta con esa orientación suya la una es morir no dispare de los lanzallamas si debes coger el momento si explota el tanque de combustible incinerará a los que estén cerca buena puntería dimitri de fuego de cobertura a nuestros camaradas otro lanzallamas duérelo en pedazos la veo la veo ya la vi ya la veo ya la veo pero que listo perfecto donde más donde más hay que brindar apoyo cobertura cobertura siguen disparando refuerzos alemanes van hacia el balcón de la izquierda uy aquí están aquí están los alemanes véanlos listo listo donde 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 arriba 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 un fraco arriba avance camaradas avance camaradas hagamos lo mismo por las escaleras rápido pero pero porque no me dejas subir cari verga porque no me dejas subir hermano más infantería acabe con ella acabe eso no ayude no ay ay puto la ganada opa que ayude papi no no le pego yo a nada hermano con este fusil ay ay mi puta perro hinchando eso ay me mato el perro hombre por qué siempre me mata el perro más infantería acabe con ella no me mata los perros no puta perro me toca alinearlo desde por acá aquí 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 porque los perros me vienen y me atacan acabe con ella espera recargo espera recargo ok me quedo sin munición ven perro ven perro ven perro alzamos 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 ahora si ahora relajamos por los perros abiertos prepárense juzgado bro alzamos 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 Ahí estaba, ahí estaba Caraca, ahí hay francos, ahí hay francos Puta No lo vi, ahí está arriba, está arriba Uy, se arrellanó, eso trae de francotiradores, no jodas Convencido, marica, lo que me tiene de aquí aferrado al terreno, hombre Listo, listo, ya, ahora sí Ya eliminamos eso, voy para allá, voy por allá ahora sí Voy por allá Listo ¿Dónde? ¿Otra ametralladora? Ay, puta, salieron acá ¡Aquí pierdo! Nuestras camaradas despejan el edificio ¡Miren donde disparan! O sea, marica, pero Rápido, 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 rápido Listo, recargado ¿Dónde está la metrallera alemana? ¿Dónde está? Tú vas, cara de verga Tú vas, eh Tienes que jugar con teclado, hermano Han tomado el puesto de comunicaciones Ansel Intentará huir Rápido Debemos cortar su ruta de escape ¡Avanzad! ¡Encerca! ¡El perro que duela! Necesito ya cambiar este fusil ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Melo, ay, ay! ¡Comunista! No necesito ya, ya necesito esto Ya lo que necesito es esto Listo, ya Listo, avanzamos, avanzamos Avanzamos Granadita para allá ¿Dónde está el higüey? Puta hambre No lo vi, güey Ah, pero yo no tengo el rifle francotirador Espera, entonces voy por él Sí, porque va a ir Ah, no, sí, sí lo tengo Listo, sí lo tengo, sí lo tengo ¿Qué se hizo, viejo? Pucho, me he botado ya Listo No dispare Estamos demasiado cerca del objetivo para descubrirnos No podemos hacer nada por nuestros camaradas Susana No, imbécil Morirán de todas formas Y ahora ha descubierto nuestra posición Ah, entonces tendremos a tiro al generado Avanz El sonido del combate Le arrasa El infusión Al verano Es el impuesto mal Pucho No está solo Cobarde, ahí está Muélele La cabeza al guardaespaldas ¿Dónde, dónde, dónde, dónde? El mudak se esconde detrás del tanque Amsel está corriendo Ya lo oí, ya lo oí Allí, en el camión en llamas Ya lo oí, ya lo oí Sí, ya lo oí, está, está, está Eliminado Eliminado, eliminado Dimitri, eres un gran tirador Tengo el puto que ha pasado ahí Vendrán a por nosotros Vámonos Rápido Antes de que esos tanques desmarren Pero corra Pero quítese de ahí Que marica, hombre Que se atraviesa ahí Vamos a avanzar Listo ¿Qué pasó? ¿Se murió este huevón o qué? 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 Gracias por ver el video.